te ha sucedido que comienzas a conocer un hombre todo va súper bien él tiene mucho interés en ti pero de repente hace como el conejo de un mago desaparece y tú te quedas no te preocupes en este empujoncito vas a conocer tres comportamientos que provocan que ellos pierdan el interés número uno evita ser tan accesible cuando te llamas siempre estás más disponible que batman cuando ve la batiseñal hola amiga súper ocupada no no puedo mañana le tengo que entregar un reporte al jefe olvídate de happy hour y a ese imposible amiga sorry momentito me está llamando jerry te dejo a la cherry no no estaba haciendo nada por supuesto media hora 15 minutos te veo amiga cuando te muestras tan disponible no te le haces interesante porque él sabe que no hay nadie más pretendiendo te número 2 evita ser tan fácil uno por uno a veces eres más fácil que la tabla del 1 te metes bajo las sábanas rápidamente porque tú piensas si no le doy la zanahoria al conejito se desaparece todo lo contrario a los hombres les gustan los desafíos voy a hacer esa chiquitica me encanta esa chiquitica mientras más me cueste no me gustará cuando se acueste número 3 evita desvivirte por él hay veces que tienes complejo de la mujer maravilla si su apartamento está sucio tú se lo limpias y el tuyo un desastre si tiene hambre tú le cocinas y si necesita dinero tú se lo prestas cuando te desvives así por un hombre en vez de admirarte él sólo piensa en usarte si te identificaste con uno de estos tres comportamientos ahora sabes porque él perdió el interés de ahora en adelante date tu puesto y verás los resultados si te gustó este empujoncito dale like suscríbete aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno y compártelo con tus amigos y no te olvides de visitar mariamarin.com donde siempre tengo motivación exclusiva para ti jerry me está llamando no sé ni qué es la lluvia a este imposible 1 por 1 1 1